Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de PlainTV, soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Cómo conocí a Fichar y la guerra de los programadores, el Memory League contra Ataca. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Javi, que nos viene a hablar de ARLY y esta plataforma de Machine Learning que estamos desarrollando desde aquí en PlainConcept. ¿Qué es lo último que nos quieres contar? Bueno, pues os quiero presentar otro pequeño ejemplo, usando en este caso un framework de Machine Learning o de Reinforced Learning concretamente, que podemos integrar directamente en ARLY para, por ejemplo, en el caso de que no nos dediquemos a la investigación de nuevos algoritmos y cosas de esas, para poder usar implementaciones que ya estén probadas y demás y podernos dedicar más, por ejemplo, a la policy o a la función de Reward. Hasta ahora hemos visto unos cuantos ejemplos de cómo montarnos ARLY en vídeos anteriores, una policy concreta que también está en el repositorio y demás y hoy vamos a ver una más, un poquito más complejita, ¿no? Sí, realmente tiene menos código, quizás es un poco la parte interesante de poder reutilizar código y cómo ARLY se integra con otras plataformas. Simplemente aquí, bueno, empiezo por el readme del ejemplo que se llama Stable Baselines. Stable Baselines es el framework que vamos a usar. En este caso tenemos que utilizar TensorFlow 1.14 en vez del 2.0, porque todavía no se ha migrado al 2.0. Y luego tenemos que instalar el Stable Baselines, básicamente. Si tenéis OpenMPI, pues podéis usarlo. Una cosa que no he nombrado es que ARLY funciona tanto en Windows como en Linux. Se me ha olvidado decirlo, es importante. Es multiplataformas, igual que WAVE. Igual que WAVE, eso es. Gracias a WAVE, de hecho. Muy bien, entonces, simplemente una vez que tenéis eso instalado, en el ejemplo, lo que tenéis es la carpeta Common con algunas utilidades y luego tenéis una función para entrenar nuestro modelo y una función para renderizarlo y otra para evaluarlo. Bueno, vamos a empezar primero por el train, para que lo veáis. Python. Python, eso es. Realmente aquí lo que estamos haciendo es, bueno, como vimos en el anterior vídeo, ARLY también es compatible con la plataforma GIMM, que es la más utilizada para este tipo de cosas. Entonces, simplemente tenemos aquí la variable true-false de WAVE, en este caso ya tengo la true, un poco también para dar ejemplo de cómo se puede combinar las dos. Y aquí lo que hacemos simplemente es, importamos Stable Baselines e importamos el modelo A2C, que es uno de los algoritmos así más nuevos, el mejor que el DeepQ normalmente, porque, bueno, mejora diferentes aspectos. Y luego vamos a utilizar una policy, en este caso una policy sin entrenar, evidentemente, que básicamente lo que estamos haciendo es descargarnos la estructura de una red neuronal. En este caso la MLP policy es un 64 por 64 neuronas. ¿Alguna más que yo tiene? Bueno, y entonces aquí lo que hacemos es, exactamente igual que hicimos en los otros ejemplos, pero en este caso tirando de Stable Baselines, lo que hacemos es, creamos el entorno de nuestro Lunar Lander y luego creamos el modelo, llamando a la clase A2C. En este caso le tenemos que pasar igualmente algunos hiperparámetros y luego le vamos a pasar un parámetro a TensorBoard, que ahora explico lo que es eso. Una vez que lo tenemos, podemos también crear un callback, eso ahora también lo explico, y luego simplemente entrenamos el modelo, llamando a la función learn del modelo, igual que lo hacíamos antes. Como veis, las líneas de código son también pequeñitas. Cosas interesantes aquí, con Stable Baselines, implementa o utiliza la función de multiprocesing de Python para poder entrenar con varios entornos a la vez. Wave nos permite hacer esto, entonces esto es importante porque podemos entrenar bastante más rápido. En este caso, yo tengo una variable de número de CPUs, en este caso mi máquina tiene 12 cores, por tanto, hasta 12 en general va bien, podéis probar vosotros cuál es el número que os funciona. Y luego lo que tengo es en Common, tengo en la función utils, tengo simplemente un código que lo que me hace es, me encapsula un poco la compatibilidad con Jim, simplemente yo aquí y con Stable Baseline. Simplemente yo aquí le digo que si quiero un entorno multi, es decir, multiproceso, pues lo que hago es, me creo un vector de entornos, esto es de Stable Baselines, como hay que hacerlo para usar el multiproceso, y simplemente lo que estoy haciendo aquí es esconder un poquito, pero como veis son muy pocas líneas, esconderlo un poquito para que luego quede el código más limpio. Los otros, bueno, la clase Shut Up, que es simplemente decir la TensorFlow que se calle, porque da un montón de warnings de future y tal, que en el 2.0 no están, entonces para que la consola esté más limpia, pues, tengo que implementar un par de métodos. Y luego tenemos los callbacks, que aquí tengo dos ejemplos de callbacks, básicamente en Stable Baselines, en los modelos que están implementados, tú le puedes decir que cada cierto tiempo llame un callback. Esto es interesante, por ejemplo, en mi caso yo lo utilizo, que tenéis aquí este ejemplo, para que cada cierto tiempo os guarde un snapshot del modelo que tenéis entrenado. O que tenéis ahí. Eso, por ejemplo, pues si se os va la luz y lleváis tres días entrenando, pues no perdéis eso, ¿vale? Vais haciendo snapshots. Sería una gracia. Sería, sí, y además de uno le ha ocurrido. Y luego tenemos otro... No sé a quién, no sé a quién. Otro ejemplo de callback, que aquí básicamente lo que estoy utilizando, le estoy diciendo que cada cierto tiempo me creo una métrica custom, es decir, que me guarde algunos datos para luego renderizarlos. En este caso, Stable... Bueno, TensorFlow tiene un módulo que se llama TensorBoard, que sirve para sacar gráficas de las métricas que tú tengas sobre el entrenamiento. Esto es muy importante cuando el entrenamiento es relativamente complejo, porque tú, claro, estás varios días entrenando, o varias horas, depende de la máquina que tengas y lo que estés entrenando, pero, claro, no sabes exactamente lo que está pasando dentro. Entonces, luego también, por ejemplo, cuando estás implementando una nueva función de reward o lo que sea, pues puedes ver si el algoritmo está haciendo la convergencia o cuándo la haces, si se está quedando en un mínimo local, todo ese tipo de cosas. Es bueno verlas visualmente. Y cuanto antes también mejor, ¿no? Claro, y cuanto antes también mejor. Entonces, para eso utilizamos TensorBoard, y entonces aquí, pues si nosotros quisiésemos métricas custom, pues también el mismo callback podemos crearlas. TensorBoard tiene una serie de formatos en el que tú vas guardando en un log, y luego eso te lo renderiza. Ahora os enseño. Vale, y luego lo que tenemos es simplemente la misma estructura que tenemos en otros ejemplos, un módulo para renderizar, que lo que hace es, vuelve a cargar el modelo de StableBaselines y lo ejecuta en un bucle. Y finalmente tenemos otro, este es interesante para evaluar, es decir, para sacar la puntuación que tenemos de reward, de manera, digamos, programática. Y bueno, aquí lo más interesante es la función evaluate, que simplemente esta función lo que hace es sacar la puntuación, ¿vale? Y bueno, simplemente el código es así un poco farragoso, pero es simple, realmente lo que estamos haciendo es, cada paso vamos guardando lo que está ocurriendo, vamos guardando la recompensa, y luego al final hacemos una media de todos los episodios y presentamos el resultado. Y así nos tenemos una medición con respecto a otros posibles... Claro, eso es, podemos comparar, podemos ver realmente, porque claro, tú renderizando está bien para enseñárselo a alguien, para hacer un vídeo, pero tú en la práctica no vas a ver, o sea, para comparar uno con otro es bueno hacerlo programáticamente. Tengo por aquí un vídeo del entrenamiento con la recompensa por defecto, de este algoritmo, que creo que lo hice con 24.000 pasos. 24.000 episodios, ¿no? 24.000 pasos. Cada paso es cada acción que tomas, ¿vale? Porque claro, puede haber episodios más largos y episodios más cortos. Entonces, aquí como veis, pues simplemente lo que ha aprendido es aterrizar de pie, y con eso ya consigue un reward bastante importante, y entonces, por tanto, aquí decide que ahí se va a quedar, se queda en un mínimo local. Claro, aterriza de pie, pero no en la plataforma, ¿no? Algunas veces. Claro, o sea, realmente lo que hace es decir, mira, prefiero aterrizar de pie que aterrizar en donde tengo que aterrizar. Prefiero no matarme. Porque al final la puntuación va a ser bastante más alta aterrizando de pie que estrellándome, ¿no? Y si quisiéramos modificar eso, pues tendríamos que modificar la función del reward para darle más peso, por ejemplo, a que aterrice en la posición correcta. Claro, por ejemplo, uno de los primeros cambios que yo haría sería decirle que aterrice lento, ¿no? O sea, que no aterrice así tan veloz. Pues en este caso, pues le podemos decir que si la velocidad al aterrizar es mayor que tal, pues que no nos recompense positivamente. O podemos decirle, pues, bueno, ahora mismo tiene un penalti por velocidad, pero bueno, ya esto se puede complicar todo lo que queramos. Claro, y una vez que tengamos algo ya que nos gusta, ya esa red neuronal podríamos instalarla en el Eagle y hacerlo en real. Eso es, eso es justo. Eso es. Esa es la idea. Esa es la idea. De hecho, fíjate, por ejemplo, ayer estaba leyendo un paper muy interesante de Google que dice que para el Google Translator antes tenían 5 millones de líneas de código, o 5.000, no recuerdo bien, y ahora tienen solo 500 líneas de código. Y es simplemente, pues ya tienen la red neuronal entrenada y ya simplemente la... Eso es bueno porque ya sabéis que a menos código escriba, menos bugs tienes. También. Sí, sí, bueno, tiene también su contra, ¿no? Porque la red neuronal es una caja negra, depende para que lo apliques. Puede ser que, claro, nunca sabes exactamente cómo va a reaccionar ante ciertos eventos. Puede ser una red neuronal muy temperamental o... Claro. ...o vede lo saber. Y bueno, y creo que no me dejó nada. Esto era un poco lo que quería enseñar, ¿sí? Bueno, entonces estamos... Es un ejemplo más de cómo jugar con una... con los parámetros, las policies, ¿no? Las redes neuronales, entrenarlas con el objetivo actual de este... De este ejemplo, que es aterrizar el eagle, vosotros, como has comentado antes, dependiendo de lo que queráis hacer, pues... Sí, bueno, como veis, yo creo que es muy fácil empezar con Stable Baseline porque os descarguéis directamente un algoritmo, cogeis una policy por defecto que sabéis que más o menos va a funcionar y con el reward que tenéis por defecto en Arly podéis empezar a entrenar el Lunar Lander súper rápido. Ya a partir de ahí, pues evidentemente, que sea un Lunar Lander listo y que aterrice bien y demás, pues bueno, eso ya es la parte complicada. Vale, pero por ahora podemos estar tranquilos porque todavía Skynet no ha nacido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.